hola a todos bienvenidos al canal de sinfonismos soy david heredia y en este vídeo analizaremos el primer movimiento de la sonatina para piano número 3 en do mayor obus 36 de clementi fue compuesta junto con otras cinco sonatinas de la colección en el año 1797 se trata de pequeñas sonatas escritas para el estudio del piano y al igual que comentamos en otros vídeos de otras sonatinas éstas se escribieron en un momento de auge en el que este instrumento se convirtió en el favorito de la burguesía la mayoría de los hogares contaba con uno de ellos y comenzaron a proliferar todo tipo de obras didácticas o de entretenimiento como las piezas de carácter de las cuales por cierto también podéis encontrar análisis ya realizados en este canal resumiendo que aprender a tocar el piano se puso de moda y muchos compositores se lanzaron a escribir para él durante el vídeo vamos a realizar el análisis de esta sonatina y comentar algún que otro detalle de la misma que os puede ayudar en vuestra interpretación de la obra la sonatina está escrita en la tonalidad de do mayor y su análisis estará centrado en el fraseo y la forma de la obra ya que su estilo es clásico y por lo tanto su base estructural será la sintaxis armónica a partir del análisis formal iremos comentando los detalles más relevantes al tratarse de un primer movimiento de una sonata clásica la forma sonata seguramente sea la estructura que establezca su discurso musical así que una de las primeras cosas que podemos hacer para comprobar que es esta la forma que responde al movimiento es primero ver si hay dobles barras de repetición y la segunda si vemos que en algún punto los primeros compases se repiten hacia los dos tercios de la obra es decir que hay una re exposición si estos dos ingredientes re exposición y dobles barras de repetición los tenemos en una obra clásica casi seguro que es una forma sonata y así es el caso de esta pieza con esta primera frase a uno se establece la tonalidad de do mayor y el material melódico rítmico protagonista se trata de una frase con inicio tético con un final débil en su melodía y de carácter enérgico estructuralmente hablando se inicia así la primera gran parte de la forma sonata la exposición cuya finalidad es presentar los elementos melódico rítmicos importantes que van a contrastar tonal melódica y rítmicamente a la vez que se inicia la exposición se inicia también el primer material la frase a uno y la sección a a la cual pertenece la frase a uno vamos a prestar atención a algunos detalles de esta primera frase a uno su estructura encaja con el modelo clásico de cuatro más cuatro siendo una frase binaria es decir compuesta por dos semifrases y simétrica que sus semifrases son de iguales dimensiones dicha semifrases están claramente separadas y delimitadas por un silencio de negra en el compás 4 de la melodía la sintaxis armónica de la frase es bastante sencilla no presenta ninguna dominante secundaria sino que se rige por las funciones básicas de tónica subdominante y dominante de hecho las únicas dos alteraciones no deben confundiros ya que ambas son notas de adorno de la melodía el sol sostenido se trata de un floreo o bordadura sobre la nota real la y el fa sostenido del compás 4 es una apoyatura de la nota real sol tanto el sol sostenido como el fa sostenido son notas de adorno que no se pueden armonizar y que por lo tanto son ornamentos de la melodía por cierto que estos son muy típicos del estilo clásico y aprovecho para comentar tres detalles más el primero la nota pedal de tónica que observamos en toda la primera semifrase muy importante fijarnos en las pedales porque suelen ser elementos estructurales el segundo detalle la aceleración del ritmo armónico el primer acorde de tónica dura dos compases los tres siguientes compases tienen cada uno un acorde pero a partir del compás siete claramente observamos varios acordes en cada compás esto sucede porque el ritmo armónico se acelera precipita la frase hacia adelante y le da direccionalidad el tercer detalle es el compás 8 una línea melódica que extiende el acorde de tónica y que tiene la única función de unir el final débil de la frase a 1 con el final fuerte del compás 9 de la frase siguiente es decir que se trata de un enlace melódico como es de esperar la transición tarde o temprano ha de hacer acto de presencia uno de sus principales funciones es modular aunque ahora veremos que en este caso no termina de hacerlo nos debería conducir de la tónica principal hacia su tonalidad enfrentada en este caso la dominante la tonalidad de sol mayor otra de sus características era el movimiento el dinamismo que se puede reflejar de muchas formas distintas en el discurso musical vamos a ver qué estrategia sigue aquí el compositor lo primero que se aprecia es que esta transición no surge de repente sino que se inicia sutilmente a mitad de lo que parecía ser una frase más que en principio parecía querer repetir la anterior es decir que el compás 9 es en realidad la repetición de la semifrase anterior la que se inicia en el compás 5 pero que suena una octava grave es a partir del compás 10 cuando se hace evidente y nos damos cuenta que da comienzo una parte más inestable su final está claramente delimitado por un silencio estructural que separa la transición de lo que está por venir como decíamos a partir del compás 10 es cuando surgen esas características que mencionábamos propias de una transición dinamismo movimiento y tensión vamos a ver cómo se reflejan estos rasgos en la partitura primero el ritmo armónico vuelve a acelerarse como salta a simple vista si uno se fija en el cifrado armónico segundo surgen los primeros cromatismos pero ahora sí que forman acordes y por lo tanto generan nuevos centros tonales en forma de dominantes secundarias y ello provoca que aumente la inestabilidad y la tensión de la sintaxis armónica y tercero la línea melódica se proyecta ascendentemente hacia los acordes verticales del compás 12 dándole así impulso todo esto por cierto se presenta en una clara textura homofónica y acórdica pero como decíamos hay una característica esencial de la transición que no vemos en esta forma sonata la transición normalmente nos conduce a la tonalidad de la dominante o la relativa en este caso es la tonalidad de sol mayor la enfrentada a do mayor pero aquí se acaba generando una cadencia auténtica de nuevo sobre do mayor esto nos repetimos no es lo común debería haber modulado ya hacia el relativo o dominante se inicia la siguiente parte estable de la forma sonata la sección b y con ella su primera frase b1 se define así el elemento melódico secundario su carácter es distinto a la sección a ya que ahora tenemos una indicación de dolce se crea así una oposición no sólo a nivel tonal de tónica y dominante la esencia de una forma sonata sino también entre el carácter de los elementos melódicos principal y secundario de la sección a y de la sección b la armonía de estas dos frases b son sencillas de nuevo sin cromatismos tenemos por un lado la frase b1 binaria y asimétrica que tras sus dos escalas descendentes desemboca en tiempo fuerte en el compás 18 es en este mismo tiempo fuerte lo que se llama por elipsis donde coincide el comienzo dentético de la frase b2 vamos a fijarnos en por qué esta frase también es binaria los compases 18 al 20 están repetidos iguales en la armonía y la forma del acompañamiento aunque la melodía presenta variaciones en los compases del 21 al 23 pero hay una gran diferencia entre las dos semifrases de v2 entre los compases 20 21 se produce una cadencia auténtica pero claramente frustrada por ese trino que no resuelve en tiempos fuertes sino que aparece de forma inesperada un silencio de corchea la resolución final y contundente que va a dar lugar a la sección de cierre ocurre después en el compás 24 es decir que el compositor alarga deliberadamente la frase para posponer este final definitivo termina así la sección b y arranca la sección de cierre la pedal de tónica con la nota sol otorga esa estabilidad propia de esta sección conclusiva cuya única finalidad es insistir en que esta gran parte de la forma sonata que es la exposición se ha terminado cabe señalar que en la sencilla armonía de tónica dominante y tónica se produce en el compás 25 un acorde muy habitual que tiene hasta su propio nombre una dominante sobre tónica tras la doble barra alcanzamos la siguiente gran parte de la forma sonata el desarrollo lo habitual en él como su propio nombre indica es que se elaboren y se desarrollen las ideas musicales anteriores aunque en ocasiones el compositor puede decidir añadir material melódico nuevo en este caso el compositor opta por transformar las ideas que ya había presentado y hacer realmente un desarrollo las frases a1 marcada en verde y b2 en azul son los materiales que se elaboran y dan sentido a este desarrollo en su primera frase la melodía surge a partir de un movimiento contrario con respecto al inicio de la frase a1 el acorde desplegado descendente del inicio de la pieza se convierte ahora en el compás 27 en uno ascendente en forma de progresión se repetirá esta misma idea ascendente en el compás 29 a partir del compás 31 el material melódico deriva de la frase b2 es decir que los intervalos y la rítmica conservan su esencia así sucede de nuevo en el compás 32 todo el patrón de acompañamiento que acompaña a este desarrollo es también una reutilización del que habíamos visto en la frase b2 vamos a ver qué ocurre a nivel armónico en el desarrollo este se inicia en sol mayor ya que venimos del final de la exposición sobre dicha tonalidad y por lo tanto nuestros oídos siguen en dicha tonalidad cuando comienza este pasaje en el compás 29 el acorde desplegado de la melodía incorpora un fa natural que nos hace modular a do mayor de esta manera la pedal que se había iniciado con la nota sol y que era una pedal de tónica se transforma así en una pedal de dominante que va a ir acumulando tensión hasta el final del desarrollo en el compás 32 aparece un cambio súbito el acorde de do menor que se puede entender también como un acorde préstamo cabe señalar que este cambio a la tonalidad homónima de la principal o sea do menor para luego reexponer en do mayor es una estrategia que vemos en más de una forma sonata y es que cuando en el compás 36 se escuche de nuevo la frase a 1 en do mayor sonará con mucha más fuerza y energía precisamente por venir de esta sonoridad de do menor en el compás 33 aunque no tenga lugar de forma vertical y simultánea las notas la bemol y fa sostenido que actúan como sensibles superior e inferior y ornamentaciones sobre la nota dominante sol generan una suerte de sonoridad de sexta aumentada están ahí para reforzar un efecto de dominante y hacen una función de dominante de la dominante de hecho cada vez que aparece el fa sostenido en la melodía en el acompañamiento vemos un do que se podría armonizar como fa sostenido la do siendo una quinta disminuida de sol mayor por último mencionar que toda la energía del desarrollo se proyecta hacia la reexposición pero justo antes de que llegue se apacigua un poco antes con el compás 35 las corcheas insisten sobre el adorno del fa sostenido resolviendo sobre el sol de forma reiterada y parece que se van a disolver con el diminuendo pero no ocurre así porque irrumpe con bastante fuerza la reexposición ahora sí se vuelve al material melódico rítmico protagonista que se presenta de forma más breve eliminando el compositor su segunda semifrase cabe recordar que la forma sonata como cualquier estructura musical del periodo clásico romántico es una alternancia de tensión relajación tras el desarrollo inestable aparece ahora una sección estable la sección a prima de la reexposición en la tonalidad principal de do mayor ahora por tanto deberá acontecer una sección inestable una que nos conduzca de la sección a prima a la sección b prima pero ojo como la reexposición es común que todo se reexponga en el tono principal la transición ahora nos saca de una tonalidad para llevarnos a la misma en este caso en concreto la transición es más extensa e inestable que la exposición vamos a ver algunas de sus características a nivel armónico al igual que la transición de la exposición presenta algunos cromatismos que forman dominantes secundarias y que otorgan esa inestabilidad y tensión propia de la función transitiva pero esta vez aparecen más ya que la propia transición es más extensa la mayoría de estos cromatismos se pueden analizar y justificar como dominantes secundarias no obstante hay uno que no hablamos del compás 43 el re sostenido de la voz superior se superpone y se puede armonizar con el fa natural del bajo formando una sexta aumentada de tipo italiana ya que es una triada y es la más fácil de distinguir por cierto que si queréis saber más sobre este tipo de acordes de sexta aumentada podéis consultar el vídeo donde os los explico pero el encontrarnos con este acorde alterado lo cambia todo porque siempre que aparece ha de cumplir una función de dominante la dominante por lo tanto es necesario en este pasaje cifrarlo en la tonalidad de la menor de hecho así queda confirmado con la séptima de dominante de la menor que le sigue mi sol sostenido si re y que justo después resuelven el acorde de tónica de lado mi es a partir del fortísimo del final del compás 44 donde yo he aprovechado para volver a do mayor aunque podría haberse cifrado también en la tonalidad de re menor aunque tarde o temprano habría que poner do mayor la elección de poner ya ese do mayor a partir del compás 44 es básicamente por lo que viene después tiene más sentido que el cifrado del final de la transición y justo antes de la siguiente sección b' que estará en do mayor sea una acumulación de tensión con un acorde de dominante y es que el bajo a partir del compás 45 nos conduce a una pedal de dominante con la nota sol si hubiese puesto otra tonalidad esta pedal no te sería una dominante es decir que no tendría mucho sentido cifrar este pasaje como sol mayor y tener una pedal de tónica que lo que hace es precisamente lo contrario generar estabilidad todo esto desemboca en el silencio dramático del compás 47 ya que aparece tras una semi cadencia recuerdo que yo divido los silencios en dos tipos los estructurales que surgen tras las cadencias auténticas y los dramáticos tras las semi cadencias o que aparecen de forma inesperada pero es importante recalcar que los silencios dramáticos también delimitan y tienen una función estructural la frase b1 se reexpone igual pero transportada como ya dijimos a do mayor sin embargo al igual que la transición la frase b2 también se ha extendido un poco con los compases 57 y 58 a pesar de ello a nivel melódico y armónico no presentan ninguna novedad y por fin la sección final la coda es decir el fragmento que concluye todo este movimiento está construida como suele ser lo habitual reutilizando exactamente lo mismo que ya habíamos visto en la sección de cierre pero ahora como es obvio se presenta en el tono principal de do mayor termino el análisis con este esquema que os presento y en el cual se puede entender de un vistazo el planteamiento tonal y formal de la obra se observa la forma sonata la estructura típica del primer movimiento de una sonata recordad que en esta estructura las secciones se suceden en alternancia entre estabilidad secciones a y b e inestabilidad transiciones y desarrollo en cuanto a la armonía ha resultado ser bastante sencilla a nivel general de la cual solo destacan las dominantes secundarias y la sexta aumentada y por último mencionar también el uso de las texturas en la cual ha predominado la melodía acompañada y como suele ser habitual en el periodo de la práctica común en ciertos momentos finales y conclusivos de secciones o frases se recurre también a acordes verticales es decir momentos homofónicos también hemos podido observar algún momento de monodía en los enlaces melódicos mencionados y hasta aquí el análisis de hoy espero que os haya gustado y lo más importante que os haya sido de utilidad así que si es así no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos nos vemos en el próximo análisis adiós